hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria como el título lo dice hoy vamos a analizar la evolución de filipinas en el mis universo ya saben que he estado haciendo estos vídeos desde hace mucho tiempo ya lo hice sobre venezuela colombia méxico puerto rico república dominicana brasil eeuu que si no lo han visto y quieren darse un maratón de vídeos pueden ir a verlo y hoy lo voy a hacer sobre filipinas estoy haciendo estos vídeos a medida que ustedes en los comentarios me lo van pidiendo muchos de ustedes me pidieron que analizar a cada una de estas filipinas recordemos desde el año 2010 hasta la actualidad hasta la última que va a ir al mismo universo en este caso es rabilla mateo y además estas imágenes que estoy analizando son las de la preliminar porque algunas de ellas en algún año pudo no haber clasificado entonces una manera más fácil de evaluar cada una de sus salidas tras de baño y tras de gala pero bueno dicho esto sin más preámbulos mis amores recordemos además tengo que recordarles que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia porque ya viene el mismo universo tenemos días ya de las chicas viajando a eeuu mucho contenido y por supuesto yo todo se lo voy a llevar por aquí así que tienen que estar pendiente tanto por acá por mi canal de youtube como por mi instagram que si aún no me siguen vale tipo mí pero bueno dicho esto les vamos a comenzar inmediatamente con el año 2010 que por supuesto yo siempre voy compartiendo fotos con ustedes y en este caso la filipina que fue el mismo universo fue venus rach dios mío ustedes me entienden que en tras de baño como lo pueden ver aquí me gustó mucho porque tenía cabello suelto ahora lo va a explicar por qué hablo esto porque en gala no lo tenía suelto ya voy a explicar pero me gustó este cabello sin suelto porque se veía mucho más fresca era un look más así natural desenfadado como para un desfile en traje de baño se veía regia con una gran pasarela seguridad actitud esta mujer me encantaba esta mujer tenía una apariencia escénica increíble en gala estuvo hermosa aquí si se recogió el cabello que a mí me gustó que se haya hecho este recogido este moño le quedaba muy bien para gala con la misma pasarela maravillosa presencia el vestido bello regia me encantaba creo que en el 2010 tengo que dar un 10 de 10 o un 9 de 10 a filipinas porque creo que estuvo muy muy bien representado nos vamos al año 2011 con champ 6 sub sub que no amaba su rostro no sabe no ha sido el rostro filipino de todas estas filipinas que más he amado pero estaba muy bella y muy preparados se han notado muy muy buena preparación y muy buen nivel de filipinas los últimos años empezamos con gala en este caso hermoso vestido pero sencillo o sea un vestido que tú dices está muy bonito le queda muy bien y ya lo lleva muy bien hermoso pero bueno no una cosa que tú digas dios mío me voy a morir en el caso de traje de baño buena pasarela buena actitud buena presencia insisto se ve la evolución y la preparación de las filipinas estuvo muy bien sin ser esa que tanto amaba o que quizás viera como mis universo en el caso del año 2012 nos vamos con una que me encantaba mucho mucho que es el caso de janín tuvo no aunque también le fue muy bien en ese mismo universo tengo que admitir que a pesar de que ella la amaba que me gustó que llegara lejos no fue el rostro quizás más hermoso de las filipinas que hemos visto los últimos años a título personal aunque yo ella la amaba y me encantó que llegara tan lejos en el caso de gala la actitud buena actitud bello vestido el recogido la hacía ver muy elegante estaba muy buena muy buena presencia escénica en general muy bien en el caso de traje de baño una muy buena pasarela bonito cuerpo seguridad simpatía se veía muy top yo viendo esta mujer en esta preliminar sabía que iba a clasificar la noche final y que podía llegar lejos porque fue una gran candidata bueno amores por los momentos aunque decir 2010 11 12 que el nivel de filipinas bastante alto no tengo nada que criticar y se ve la evolución de filipinas los últimos años ya nos vamos al año 2013 con una mujer que yo amaba con locura y fuerte pasión que es el caso de ariela harida en traje de baño bella bellísima buena pasarela el cabello liso así liso sin más me encanta porque tiene un cabello espectacular se veía simpática dulce viendo como todo el mundo cercana me fascinaba esta filipina en el caso del traje de gala este es uno de los vestidos que yo digo vestido sencillo vestido sin más un vestido amarillo sin más con una tela normal con un diseño normal pero me encantó y después de casi ocho años sigo recordándolo a pesar de ser un vestido súper sencillo pero creo que fue el vestido perfecto para ella con su color de piel con su color de cabello el amarillo le lucía muy bien en el modelo o sea en la confección bellísima yo ya la amé la amé con locura de verdad una mujer que amo que sigo recordando hasta ocho años me encantó filipinas en el 2013 en el año 2014 tenemos a mary jane lastimosa que si la veo así físicamente y no me dicen que filipinas creo que es una latina porque las facciones estuve investigando pero no recuerdo bien si tiene creo que tiene familia árabe pero no estoy 100% segura si tiene familia latina aunque creo que sí porque si no me equivoco y pido perdón de una vez si me estoy equivocando creo que su otro apellido es ramírez entonces debe haber algo por ahí latino porque físicamente tiene muchas facciones latinas en traje de baño tuve una gran pasarela y bonito cuerpo mucho mucha actitud en gala no me gustó ese vestido tengo que decir esta parte transparente que tenía como aquí entre las rodillas no lo entendí la parte de abajo que abría esa tela de tul se veía como barata no sé no fue un vestido que me gustó ella fue una buena candidata pero no la amaba como para hacer mis universos creo que estuvo bien una candidata correcta pero bueno no la veía siendo la próxima reina ese año no lo tenía entre mi favorita soy sincera nos vamos al año 2015 con la corona universal en este caso pia alonso que entré de baño sin tener el mejor cuerpo porque ahora tenemos que ser sinceros piedras quizás no tenía el mejor cuerpo pero algo que siempre me decía su actitud y esa saber registrar en cámara como esa mujer tenía el dominio de cámara cuando ponía esos rostros como serios esas miradas que te que tú deseas me está tratando hasta detrás de la pantalla tenía mucha actitud escénica su rostro no era de mis favoritos pero es cierto que cuando posaba en estas tomas que les estoy diciendo me da un rostrazo que la amaba tenía buena pasarela en el caso de gala mil veces más bello el traje azul que el que usó la preliminar menos mal que se lo cambiaron para la noche final este era preliminar si bien es cierto no es un vestido catastrófico ni horrible ni nada no pero creo que el azul era increíble el trabajo que tenía por detrás era brutal brutal me alegro mucho que se haya cambiado y ella siempre con su moño que ella lo sabe muy llevar llevar muy bien porque bueno la ser muy elegante y como digo ese dominio que tiene de su rostro lo domina bastante bien con este peinado en general sería falsa si digo que la amaba y la veía haciendo mis universos no ella estaba en tiempos favoritas ese año yo la llevaba quizás un top 5 pero la vi siendo más mis universos la noche final a medida que iba avanzando la noche que en la preliminar entonces no me voy a venir a poner aquí la etiqueta decir si yo ya veía a papi haciendo mis universos porque es mentira después que la que vi la noche final y vi cómo iba avanzando la noche bueno podía decir no me no me causaría sorpresas y la corona pero durante la preliminar nunca lo dije nos vamos al año 2016 con maxim medina que de rostro para mí es la que menos me ha gustado de estos últimos años que estoy mencionando no tiene un rostro feo para nada pero no ha sido el que más me había me ha atrapado aunque a pesar de eso me tenía una pasarela como muy coqueta muy así como cuchi con un bonito arreglo en eso fuentes de baño en gala el color me encantó el modelo no tanto el recogido se veía bello pero la parte de abajo si con fara laos no se no me encantó pero el color verde creo que fue un gran acierto algo también un poco distinto más de los colores siempre típicos que vemos fue una buena candidata maxi no digo que no pero no ha sido de estas filipinas que en cuanto a paz completo mayor atrapado más aunque tengo que seguir diciendo que desde 2010 hasta 2010 y si hay que estoy analizando sigo viendo filipinas aquí con mucho nivel de sus candidatas nos vamos al año 2017 con rachel peters que como siempre digo esta preliminar terrible pero ella en tras de baño se vio bonita pasaré la actitud fiel fresca estas piernas kilométricas larguísimas y siempre sonido con tener esas piernas así que tú te pones un short o una falda y las piernas son como dos kilómetros de piernas pues así las veía a las de rachel muy linda en gala el vestido bonito pero sencillo sin más me gustó más el de la noche final tengo que admitirlo que se parecía un poco al de cristal méxico de 2016 se acuerdan pero me gustó más el de la noche final que el de el de la preliminar que no estuvo mal pero era bastante sencillo sin más un vestido que podías no recordar nos vamos con otra corona universal en este caso 2018 catriona grey que quién no sabía que catriona y va a ser más un igual yo creo que era uno de esos años donde tenemos muy muy segura la corona universal ojo no porque no hubiese competencias porque la vía porque estefanía guterra venezuela estaba muy bien ese año tamarín green que fue primera finalista a mí me fascinaba de sudáfrica me fascinaba puerto rico puerto rico que ahora me fascinaba vietnam me cual más me encantaba ese año brasil llamaba brasil a mayra díaz o sea había mucho nivel en el 2018 no digo que lo tenía sobrado porque no hubiese nivel sino porque creo que ella estaba muy 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 preparada y en traje de baño bueno podemos ver su pasarela su gran actitud rollo bonito cuerpo los rostros que ponía un poco lo que comentó con pía que manejo de cámara saber los ángulos en qué momento tiene que posar sonreír no sonreír mirada pícara increíble estuvo muy muy top catriona en el caso de ala yo los que me sienten desde hace tiempo lo saben a mí ninguno de estos dos vestidos me gustaron y el de la noche final ni este que sí que son vestidos súper trabajados que increíble cómo juega el diseño con su cuerpo tal no lo pongo en duda pero para mi gusto no son vestidos que a mí me gustan ni que me parezcan bellísimos a mí ese color así anaranjado no me gusta el rojo tampoco el diseño no que le quedaba muy bien a catriona por supuesto que sí pero gusto personal no es mi estilo de vestido ni me encanta pero con actitud de sobra lo supo llevar sabía lo que estaba haciendo en general para mí fue un 10 de 10 y una gran era lógico que va a ser mis universo yo la tenía como una clara favorita no me sorprendió su coronación la noche final muy bien filipinas en el 2018 y nos vamos al año 2019 con gassini granados que antes de baño no amé su cuerpo ni su pasarela siento que le faltaba actitud estaba como sosa y no sé si se puso sosa porque ese escenario era patético y por ver porque yo también me hubiese puesto así al ver que íbamos a hacer una preliminar tan horrible pero tuvo un gran rostro se tiene un gran rostro a mí me gustaba bastante gassini creo que tenía una un rostro muy bonito y estaba bien preparada pero su cuerpo y su actitud pasarela como de verdad que hago aquí o eso era lo que me hacía sentir a mí en el caso de gala para mí fue un no 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 rotundo no un vestido que no era cómodo para desfilar el tipo de tela me parecía horroroso me parecía más común no sé un traje típico es yo sé que eso es muy típico de hace con esos picos aquí como de dragón pero a mí no me gustó yo cuando la vi salir y aparte de caminar como súper lentico porque no la dejaba como abrir las piernas y dar pasos largos para mí fue un rotundo creo que era una buena candidata pero pero esa preliminar no la destacó más bien para mí la bajó y ahora nos vamos en el año 2020 con rabilla mateo que qué opinan ustedes que creen que tan lejos llegarán para mí desde 2010 hasta 2020 el nivel de filipinas ha estado aquí con lo casi uno de los países más constantes a nivel alto del nivel que han tenido pero este año rabilla a pesar de ser una buena candidata que me creo que tiene un buen rostro que creo que está muy bien preparada que tiene un trabajo grande detrás no ha sido la que más he llamado con locura y fuerte pasión de todas estas insisto es una muy buena candidata no lo pongo en duda pero es la que no me ha atrapado tanto como quizás otras de sus compañeras de sus paisanas de años anteriores pero tengo que felicitar a filipinas porque creo que ha estado muy top los últimos años ustedes qué opinan mis amores están de acuerdo conmigo ven este nivel de filipinas o soy yo la loca que se lo está inventando aquí abajo a todos sus comentarios mis amores gracias por ver mis vídeos por comentar por suscribirse por ser parte de esta familia porque escribirme en instagram los quiero un montón ya sabe que voy a estar llevando todo todas las noticias información del mismo universo para que estén al tanto de cada uno de los vídeos que monto para ustedes les envío un beso enorme los quiero mucho gracias por verme y hasta el próximo vídeo chao, chao, chao